Entre comillas, no. No sé, la de ocasiones que hemos tenido para matar el partido. En todo momento la situación muy controlada, sabiendo hacer juego elaborado, dominando situaciones de transiciones, la estrategia, todo. Ahora, de donde no hay nada y de errores puntuales, lo que nos está pasando este año, que un error puntual nos cuesta un gol, dos errores puntuales nos cuesta el partido. Así está la cosa. Yo creo que más que tácticamente no, lo que no ha hecho es meternos con un 4-0, que parece que es lo que tenemos que tener, un 4-0 para no... Sí, las que tuvimos con el Córdoba no se metieron, las que hemos tenido aquí, esa que entra Belmolinero con 2-0, es un pase atrás, la de la primera parte de Carlitos es un mano a mano con el portero. Son situaciones que tú dices, no es que sea un centro al área que uno remeta muy bien y da en el poste. No, es que el balón está en el suelo, que es la manera más fácil de meterla, y no acertamos a meterla, no concretamos eso. No, evidentemente, después la expulsión de Germán nos mata, aparte de algunos fallos puntuales. Sí, porque el partido estaba para eso, para entrar gente con fuerza, gente con velocidad, y en ese momento lo que tenemos que armar ya es una situación de dos líneas de cuatro, con Paco Borrego de Central, en fin, y con dos interiores que no son interiores, bueno, sí son interiores, pero no son interiores de guardar esa línea de cuatro, que son Abel y Carlitos, sino que son interiores más de intentar ir por el partido, y evidentemente el cambio del punta, que cuando tiene que entrar pues tiene que ser el que la superioridad numérica del rival no se note. Yo no creo que sea cuestión de creer, yo creo que lo que hay que es demostrar que se quiere creer, yo no creo que sea tanto como sensaciones como sí actitudes. Es decir, que hay que defender un resultado de 2-1 contra la balona, pues ya sabemos que tenemos que correr mil kilómetros por hora el tiempo que haya que correr, y bueno, pues ya está, ahí está el kit de la cuestión, independientemente de eso, el gol es un error nuestro, el error es para sacarlo y fuera, es decir, viene el balón, la saco y fuera, no hay más. Así que, pero esos errores se nos convierten muy caros, muy caros. Nosotros, los equipos rivales, quizá también es un acierto del rival, pues sí, se le queda a Óscar Martín y la mete. También es un acierto del rival, evidentemente, ¿no? Pero creo que son demasiado caros los errores, que todo nos cuesta demasiado. Hay una pérdida de Jorge Herrero y mete un gol Pallarés casi merosímil. Pues eso es lo que digo, que cualquier mínimo error nos cuesta muy caro. Sí, está muy bien, está muy bien. Lo he visto con un puntito más en todos los aspectos. Ha tenido una muy buena definición en el gol. También incluso ha llegado un par de veces más en la primera parte con esa situación. Pero aquí no es cuestión de que uno o dos estén bien o mal. Aquí es cuestión de ganar. Y para eso, dentro del colectivo, aunque hay algunos que evidentemente más no se le puede exigir, hay otros que tienen que aportar mucho más. Sí, sí, es una lectura esa positiva y consoladora. Pero me quedo también con que nosotros tenemos que sacar nuestros partidos. Y hoy es un partido para sacarlos. Y voy a ser un poquito agrandado. Creo que es fácil. Hoy es un partido para que el San Fernando no haya pasado ningún apuro. Tal y como se han desarrollado las cosas en las dos áreas, en el centro del campo. Yo, lo que pasa es que, claro, después los partidos, y más en la situación en la que nosotros nos encontramos, después los partidos se complican, después los partidos te meten un gol, no entra el miedo. Bueno, yo casi que es un fiel reflejo del partido que jugamos aquí el año pasado. Muy parecido, muy parecido, ¿no? Quizás, bueno, el año pasado creo que fueron, sí, sí, un saque de banda y una situación, pues que es igual que esta, es un saque de banda. Sí, pero Juan G no tiene, Juan G da lo que tiene. Juan G a veces acierta, a veces no acierta, Juan G da lo que tiene. Bueno, pero, sí, pero bueno, todo el mundo fallamos. A ver, si por un fallo puntual de un jugador ahora, en la temporada, todo el mundo, ¿qué? Quien esté libre del pecado que tire la primera piedra. Bueno, no sé, yo lo he visto, a veces parece que se ha equivocado en faltas que no son y tal, pero no lo veo determinante, porque tampoco sé si la falta del penalti es penalti, quizás no sea roja, ¿no? No lo sé, es que no lo sé, es que yo al árbitro no le doy mayor trascendencia en el partido. Ahora, igual veo el vídeo y veo que ha tenido unos errores excesivamente graves, ¿no? Pero yo ahora mismo no le doy ninguna trascendencia al partido. ¿Pasa otra vez? Sí, sí, no, bueno, pues lamentándose, pero nada, que el martes no cubre una buena carrera y una buena situación de juego. Esto es la ley del fútbol y a veces nosotros, pues seguramente, no recuerdo el día, pero seguro que hemos remontado en los últimos minutos, pero, y otras veces pues te remontan, ¿no? Está claro que quizás tengamos que aprender un poco a ser un equipo más duro, no siempre con ese juego de intentar jugar, de tal. Yo creo que a veces hay que ponerse uno cero por delante del marcador, meter dos líneas de cuatro, uno por delante, y no son capaces ni de llegar. Y eso no somos capaces de hacerlo. No, no me sorprende, no me sorprende. No me sorprende porque yo creo que nosotros tenemos un potencial bueno para jugar bien. De hecho, nosotros quizás no en partidos tan importantes como ese y tan de continuo, pero sí hemos tenido fases de buen juego contra la Olla Lorca. Tuvimos fases, a menos 5 o 10 minutos. Quizás hoy se ha prolongado más en el tiempo, ¿no? Pero nos falta lo otro, que es, bueno, pues a partir de ahora ya no se juega más, ya no se llega a mi área, ya... Y eso nos está costando, no se cometen errores, no se cometen errores, es clave. Pero bueno, vamos a seguir mejorando y seguro que lo vamos a conseguir. ¡Gracias!